¿Qué pasó con el niño? Claro, ¿qué sucedió con Tomás Bravo? ¿Cómo es que Tomás Bravo termina muerto? ¿Y por qué toda esta serie de errores que se cuestionan, que se ponen ahí en el centro de la polémica, nos han impedido de tener a la opinión pública y particularmente a su familia, a su madre, una respuesta clara y que las personas responsables paguen en prisión como debería ser? Está con nosotros Carlos Gutiérrez, científico forense, quien ha investigado el caso, eso fue parte del informe especial de noche, gracias Carlos por acompañarnos. Y me hago cargo de inmediato de esta crítica que se hace de los errores que ha habido en el proceso de investigación, errores que incluso reconocen las autoridades. Comentemos primero cuáles son esos errores y por qué afectan tanto, han afectado tanto la consecución de justicia en este caso. Sí, primero que todo enviaron un gran saludo a la familia de Tomás, a Estefanía especialmente, sabemos todo lo que ha sufrido, me ha tocado estar muchas veces con ella, así que un gran abrazo, sé que es muy doloroso, pero también es necesario llegar a la verdad. En el punto de lo que tú me mencionas, evidentemente existen errores, y eso primero es muy importante que la fiscal Cartagena lo reconozca. Ella es la persona que está liderando la investigación, pero ella no es la persona que inicia la investigación. Y ahí son dos cosas totalmente diferentes y hay que separar esas aguas. El primer fiscal, y lo sabemos todos, fue el fiscal Ortiz, que era el fiscal jefe de Arauco. Ya no es el fiscal jefe de Arauco, pero sigue siendo fiscal. Mi opinión muy personal es que esa persona no puede ser fiscal. ¿Por qué? Porque cometió todos los errores que a la larga han generado el cuestionamiento que tenemos el día de hoy. Y eso se lo hemos hecho saber a la fiscal Cartagena y todo el mundo lo sabe. El problema cuál fue, toda la cadena de errores que se generó es producto de una mala investigación guiada por ese fiscal en primera instancia. Y él imputa a una persona, que en este caso es el tío abuelo, que empieza a correr el reloj. Porque legalmente, cuando se imputa una persona, el Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar hasta por dos años. Y ahí es donde se genera el primer gran problema, porque el fiscal no tenía las pruebas necesarias. Fue avalado esto por la Corte de Apelaciones y por eso el imputado siempre estuvo en libertad. Pese a que era un homicidio calificado o la imputación es por homicidio calificado, siempre quedó en libertad. No había medios de prueba fehacientes para poder establecer el vínculo con él todavía, el vínculo de él con el fallecimiento del niño. Es evidente que sí es responsable de la desaparición del niño, del abandono del menor. Hay una negligencia y esa negligencia es penada por ley también. Pero aquí lo que estamos tratando de investigar y que es el principal motivo de los padres es ¿por qué mi hijo está muerto? ¿Qué pasó con mi hijo? Luego, en las diligencias que se hacen, una vez que es hallado el cuerpo de Tomás, han señalado que hay diligencias que se debieron haber hecho primero y que se terminan haciendo después. Lo que termina contaminando la evidencia presente. Considerando el horario y lo respetuoso que tenemos que hacer para no caer en el morbo, pero entender lo que hay detrás. Cuéntanos por favor, Carlos, ¿qué fue este altercado, digamos, cronológico que termina contaminando las posibles pruebas? Sí, en primera instancia se habla, y lo ha dicho el fiscal muchas veces, el fiscal Ortiz, si vemos los videos y el primer, especialmente el primer capítulo de Informo Especial, él habla de que hay una contaminación de la escena. Ahí yo discrepo tajantemente con el fiscal por algo muy simple. El cuadrante donde se encontraba el niño no había sido revisado por nadie. No hay patrullas de búsqueda, excepto por el bombero que encuentra el cuerpo del niño. Entonces, no existe esta contaminación de mil personas que se habla y todo eso. O sea, estamos hablando de un lugar relativamente limpio para trabajar. Obviamente uno como experto forense siempre sabe que trabaja y va a trabajar sobre un lugar que puede ser alterado, eso es obvio. Pero el lugar estaba relativamente limpio, entonces se encuentra el niño, se encuentra Tomasito, de inmediato se le informa el fiscal, de inmediato llega la PDI y ellos trabajan la escena. Entonces, esa alteración que el fiscal menciona en primera instancia nunca existió. Se dice que el cuerpo del pequeño Tomas fue depositado en el lugar. ¿Eso significa que ese lugar fue revisado antes y no se encontró nada? No, no fue revisado por personas, pero sí hay evidencias que indican que el niño no estaba ahí. Y ahí hay medios de prueba, que no los voy a mencionar ahora, pero sí están en la carpeta investigativa, que nos muestran un lugar que no hay nada dos días antes y posteriormente llega el niño cuando se encuentra en ese lugar. Personalmente me tocó hacer, junto a Pedro Díaz y autorizados obviamente por la fiscal que está en Cartagena, y realizamos muchas pericias nosotros en el lugar. ¿Todo este como perito independiente? Como perito independiente, de la familia. Y eso arrojó varios informes concluyentes. Uno de ellos fue un informe que se hizo un año después del fallecimiento para poder igualar más o menos condiciones climáticas, condiciones ambientales del momento del fallecimiento del niño. Y la idea de ese informe o de esa experimentación que se hizo, que es única en Chile, no se había hecho antes en Chile, pero sí se hace mucho tiempo en Estados Unidos, de hecho lo trabajamos en conjunto en la universidad con que trabajo, con otros colegas, nos arrojó varias conclusiones, que el niño fue depositado en el lugar donde fue encontrado horas antes de su hallazgo solamente. Es absoluto del hallazgo cuando lo encuentran. Es decir, el niño sí o sí fue movido desde la escena del fallecimiento, la escena primaria, hasta el lugar donde fue depositado. ¿Y se conoce la data de muerte del niño? Sí, la data de muerte, de acuerdo a esta misma experimentación, me arrojó que lo más probable es que haya fallecido el mismo día. ¿El mismo día en que fue depositado? No, en que fue desaparecido. O sea, el día que desaparece habría muerto este niño. Sí. Lo habrían asesinado. Sí. ¿Y cuánto tiempo pasa antes que encuentren en su cuerpo? Los ocho días y medio, casi nueve días. O sea, hay una semana en que el cuerpo del niño estuvo en algún lugar, alguien lo llevó, lo manipuló y posteriormente lo dejó en este lugar. Sí. De hecho, esta experimentación permitió, porque es una experimentación científica, acá no hay ningún tipo de sesgo, es absolutamente objetivo. Y estos análisis y los resultados del experimento también fueron analizados en Estados Unidos por otros expertos que yo solamente le envié la información y llegamos a la misma conclusión. Hay una revisión de pares que se usa mucho en la ciencia. Entonces, en ese sentido, se logra establecer y se logra indicar que el niño no, obviamente, la primera gran pregunta era si el niño estuvo ahí los nueve días desaparecidos. No, fue dejado y depositado en ese lugar el mismo día que se encontró. Y segundo, ¿en qué otras condiciones climáticas o en qué otros lugares podría haber estado durante este periodo que estuvo desaparecido? Y se entregó esta información al Ministerio Público y se pudo detectar lugares específicos donde pudo haber estado. ¿Y por qué? Porque existe una variación de temperatura muy amplia entre algunas zonas cerca de su domicilio, cerca de la zona donde se pierde, y otras zonas. Por ejemplo, el lugar donde se encuentra es un lugar muy cálido en la temperatura de febrero, por lo cual, científicamente, pudimos establecer que no fue encontrado ahí porque hubiéramos visto otras cosas. Y también pudimos establecer que el niño, aparte de ser movido a lo menos una vez, es decir, lo trasladan a este lugar, también fue lavado. ¿El cuerpo fue lavado? El cuerpo fue lavado. A lo menos una vez. ¿Eso tratando de borrar alguna huella o algo así? Eso puede ser por borrar alguna huella o para que el niño no se viese tan feo. Entonces, hay un... y ahí empieza un perfil criminal del autor del delito de que puede ser una persona cercana o está... Y lo decía ayer la fiscal también en la entrevista, puede haber más de una persona, una especie de cómplice, que pudo haber ayudado a esta persona a mover el cuerpo y que también tiene que saber. Pero sí hay una... a ver, palabras súper simples y obviamente por el horario. Cuando un delincuente comete lo que hizo con Tomás, de quitarle la vida, el delincuente va, le quita la vida a una persona y se olvidó del cuerpo. No se preocupa de estos detalles. No tiene esa consideración. Exactamente. Entonces, ¿para qué voy a preocuparme de limpiar a alguien para que no lo vean tan feo? ¿Para qué me voy a preocupar de dejarlo en una posición muy... más acorde o más bonita, entre comillas, para que se haya encontrado? Es bastante extraña la... la forma en que se ha encontrado. Claro, como que puede obrar una suerte de remordimiento, por decirlo así. Y eso quiere decir que hay alguien también que estaba merodeando el lugar. ¿La causa de muerte está especificada? Yo pude concluir una causa de muerte, que es la más probable de acuerdo a los antecedentes que generan el contexto del fallecimiento de Tomasito. Lamentablemente, con todos los errores que comete el Servicio Médico Legal, hay mucha información que se perdió. Y eso obviamente porque se sesgaron en una hipótesis y ya vimos en el reportaje las conexiones que existían entre médicos del Servicio Médico Legal con la PDI y que obviamente no se iban a contradecir por conexiones que tienen entre ellas. Eso a lo mejor es algo que los parlamentarios deberían, debería llamar la atención y a lo mejor generar algún tipo de ley donde exija que los funcionarios de servicios públicos o de carabineros o de investigaciones o del Servicio Médico Legal trabajen solamente en una institución. Claro. Y no en varias, pues lo vemos en el caso de Valeria Vivanco también y se empieza a generar esta contradicción para no perjudicar al compañero, por ejemplo. Sí. Carlos, acá tenemos algo de la tecnología que se utiliza en los peritajes. ¿Algo de esto tú lo utilizaste en este caso? Sí, acá utilicé todos estos equipos que hay acá y aquí yo quiero agradecer públicamente al laboratorio que fabrica STK, que es AXO Science, que es un laboratorio francés. Este laboratorio francés, al saber de este caso, nosotros lo contactamos con True Forensic Science, al conocer de este caso, nos hizo llegar estos equipos, estos químicos nuevos que recién habían salido en Francia, que es para detectar fluidos seminales. Perfecto. Y este tipo de elementos fueron utilizados en la detección de esta evidencia, que fue finalmente la evidencia que se encontró. Esta tecnología lo usa obviamente la gendarmería francesa, la policía de la gendarmería. Me tocó estar en diciembre del año pasado allá explicando la utilización de estos elementos en Francia, dando una charla a los gendarmes. ¿Cómo funciona esto? Es muy simple de usar y eso facilita el trabajo. Entonces, por ejemplo, uno abre este sobre, dentro de este sobre hay un líquido, hay un polvo, este polvito se mezcla con agua destilada y se rocía sobre la superficie. Perfecto. Prendas de vestir, cuerpo, plantas, escena, el piso, diferentes lugares. Y con una luz ultravioleta va a reflejar cuando hay fluido seminal y vamos a poder ver esta evidencia. ¿Solo ese tipo de fluido? Solo ese fluido. ¿No se podría confundir con sangre? No, eso es lo importante de esto. Primero, la evidencia es, este tipo de análisis es 100%, tiene 100% de certeza, no es orientativo, es con certeza. Es decir, 100% que hay semen o fluido seminal. Segundo, no se contamina el ADN, que eso es muy importante también, porque otros químicos antiguamente podíamos detectar sangre o este tipo de fluido, pero alteraban el ADN. La tecnología ha llegado tanto al avance que no destruye el ADN. Es decir, yo encuentro la evidencia, como fue en este caso, se encontró la evidencia, se levantó y, como lo vimos anoche en el informe especial, habían las cabezas de las espermatozoides. Había residuos en este caso. En este caso. ¿Esa máquina que tienes ahí, qué es? Esta máquina es una máquina multispectral que permite generar rangos de luz de diferentes tipos. Y ahí van viendo en pantalla cómo va cambiando la diferente coloración. Ahí tenemos diferentes luces o nanómetros de luces UV, también luces verdes o rojas, y viene con un filtro incorporado. Entonces, lo que antiguamente uno hacía con una linterna y tenía que generar con filtros en las cámaras fotográficas y todo eso, yo ahora automáticamente lo hago directamente acá. A través de eso. Entonces, ahí. ¿Se puede ver? Sí, ahí se alcanza. Entonces, ahí yo puedo ir cambiando y voy cambiando las luces. Y eso te podría mostrar algo que a simple vista no... Y eso a simple vista no se ve. Entonces, el ojo humano normalmente tiene un rango de visión entre los 390, 400 nanómetros hasta los 700. Esa es la visión normal de todas las personas que no somos daltónicos. Y podemos ver el rango de luz, que básicamente es la luz del arco iris. Este equipo nos permite ver bajo ese rango de luz, con la luz ultravioleta, o sobre este rango de luz, con luz infrarroja. Entonces, este equipo, por ejemplo, aparte de haberse usado en el caso de Tomasito, también fue usado en el caso de Fernanda Maciel, encontrando evidencia fundamental. Acá veo que tienes unas telas. Sí, acá son telas que son utilizadas para hacer práctica con fluidos seminales, que son no humanos, sino que es solamente para fines docentes y que se pueden ver... ¿Esa pantalla? Esta también es una linterna que es más de bolsillo, que también lo usas, y vas viendo... No sé si se puede bajar un poco las luces, para que puedan... Y ahí, por ejemplo... Esto es a través de esta pantalla, claro. Para que no haya problemas en la luz, para que no te afecten los ojos. ¿Se pueden bajar un poco las luces? Entonces... Y, por ejemplo, si tú ves a simple vista esto, no tienes nada, ahí lo estamos viendo en pantalla, no hay nada, es una tela, y con la luz va a permitir ver este rango y esta fluorescencia que básicamente nos permite observar el fluido seminal. Claro. Y ahí se puede ver un poco. Claro, y otra vez, a ver si lo levanto yo, y ahí para la cámara... Ahí está. Tratemos de empatarla con la cámara allá para que se pueda ver. Pero efectivamente, quizás no lo note usted, pero se ve una mancha efectivamente en esta tela. Ahí se alcanza bien. Ahí está, ahí se ve un poco. Entonces, ese es el fenómeno que se genera utilizando la luz ultravioleta o estas luces alternas forenses, que eso usan mucho. Pero ahora con estos equipos ya tienes todo en la palma de tu mano, que es lo más importante, facilita todo eso. ¿Y esto de acá adelante? Estos son los equipos donde vienen las cajitas donde se guardan. Perfecto. Y con este tipo de tecnología se puede avanzar en esta investigación. Exacto. En el caso particular de Tomasito, lo dijo ayer el abogado Pedro Díaz, las prendas de vestir que me tocó analizar pasaron por la PDI de Concepción y de Santiago, pasaron por el abogado de Concepción y de Santiago, por el servicio médico legal de Concepción y de Santiago, y ellos no detectaron nada. ¿Por qué no tienen estos elementos? Hasta que los pude revisar yo en el servicio médico. No tienen estos elementos que uno, no sé, son muy caros, pero no parece que fuera algo tan difícil de adquirir, ¿o no? Yo lo tengo. Yo soy un particular y un profesor y lo tengo. Entonces, podría, obviamente, es lo mínimo que uno debería exigir. Y ahí está el proceso de modernización que tiene que tener tanto la policía, pero el servicio médico legal, que es la institución llamada a hacer estos análisis forenses también. Bien. Entonces, tenemos que generar estándares, acordes, y lo decía el ministro ayer. Estamos al debe. El Estado de Chile está al debe para estas pericias. Y si nos vamos más allá o empezamos a analizar, no es solamente el caso de Tomás. Tenemos muchos casos para tráster y, lamentablemente, siempre terminamos enviando muestras al extranjero. ¿Por qué no podemos solucionar los problemas nosotros mismos como país? Entonces, eso requiere, obviamente, una inversión del Estado. Necesita una estandarización también de conocimientos y, obviamente, la utilización de estos equipos tecnológicos que deben ser siempre, que van siempre mejorando. Y actualizando, claro. Y se van actualizando porque estamos hablando de ciencias. Y las ciencias, al igual que la medicina, que también es otra ciencia, se va actualizando. Imagínense si un médico no se hubiera actualizado por el tema del COVID. No, claro. Es lo mismo. Son cuestiones dinámicas que van cambiando los paradigmas. Entonces, considerando que ayer vimos el segundo capítulo de los dos que tienen que ver de Informo Especial con el caso de Tomás Bravo, ya a partir del próximo domingo tenemos otras investigaciones, muy del estilo de Informo Especial, un programa clave en la investigación científica, o sea, la investigación de todo tipo, periodística, en la televisión chilena. ¿Qué conclusiones te deja a ti este reportaje y de lo que ha ocurrido, particularmente en el caso de Tomás Bravo, respecto a algo que es tan necesario como es la búsqueda de la verdad? Mira, lo que me deja como conclusiones es importante que se sepan las cosas, que el país sepa y que las autoridades, que lo más importante también que las autoridades reconozcan que están al debe. Y no es porque sea una mala intención o que haya algo, sino que es porque se necesita esta actualización permanente y necesitamos gente acorde trabajando en estos servicios. Es impresentable, ¿qué pasó con los informes de la Contraloría que se presentan del año 2022, donde ya se habla de este colapso en el Servicio Médico Legal? ¿Qué se hizo de esa fecha ahora? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el sumario que se estaba haciendo en el caso de Fernanda Maciel, porque se les cae el cuerpo en el Servicio Médico Legal? Han pasado tres, cuatro años y todavía la familia no tiene resultado ese sumario. ¿Se les cayó el cuerpo? De Fernanda Maciel, sí. Y se pidió un sumario, el director de esa época, el doctor Rubio, indicó hacer un sumario y hasta la fecha no tenemos el resultado. La familia nunca recibió un resultado del caso de Fernanda Maciel. ¿Qué pasó con el cuerpo de ella en el Servicio Médico Legal? Y así muchos casos más. Podríamos estar toda la mañana hablando, algo a la rápida me recuerdo personalmente, que yo trabajo en muchos casos. Me ha tocado estar en al menos tres casos que están tipificados por la policía como suicidio y el Servicio Médico Legal, pero son femicidios. Y ahí estamos en la lucha y entregando y aportando al Ministerio Público antecedentes y pericias para indicar que realmente no es un suicidio, sino que es un femicidio. Entonces, el caso de Tomás no es un caso único, como lo decía el ministro, sino que lamentablemente hay muchos casos que deben ser revisados y que lamentablemente tienen que haber personas externas para poder llegar a la verdad. Lo importante acá es llegar a la verdad científica y darle a esa familia la tranquilidad y decirle, sabe que a su hijo o a su esposo o a su esposa le pasó esto, esto y esto otro, y esa es la verdad científica. Eso es lo más importante. Porque además esto tiene que ver con la fe pública y con lo que a todos en algún minuto nos puede interesar. Que si somos víctimas, si un familiar nuestro es víctima de algo, necesitamos saber la verdad, que hayan los equipos competentes para poder llegar a esa verdad justamente a través del uso de la ciencia que hoy en día está tan disponible. Carlos Gutiérrez, conversando con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por venir. Muchas gracias por la invitación. Una situación compleja y lamentable, por cierto, también desde acá le mandamos un abrazo a la familia del pequeño Tomás. Debe ser muy duro tener que recordar, revisitar este hecho, pero más duro aún es saber que no hay justicia y no saben quién es el responsable de la muerte de ese niño. Yo creo que sopesando esta situación como país tenemos que poner la balanza en el lado de la verdad y de la justicia. Y por eso se agradece la valentía de tener que volver a enfrentar, a revivir este calvario en pos de la verdad y la transparencia en situaciones como esta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!